¿Sabías que en Instagram solo existen 3 personas con más de 400 millones de seguidores? Uno es Cristiano Ronaldo con 628 millones de seguidores. El segundo es Leonel Messi con 502 millones de seguidores. Y la tercera persona es Selena Gómez con 429 millones de seguidores. En este vlog tomaremos algunas fotos para subirlas a Instagram y de esta forma ganar un par de seguidores. He explicado esto, vamos allá. Últimamente me he estado tomando un Instagram en serio. Y los que saben de Instagram saben que no puedes crecer en Instagram si no subes 3 fotos semanales mínimo. Así que hago fotos y hago video, vaya que. Esto se llama saber aprovechar el tiempo. Ahorita mismo tengo dos memorias, una de 60 GB, la cual ya se llenó con lo que acabas de ver. Con eso se llenó la memoria. La primera foto que voy a hacer y creo que te va a servir muchísimo, muchísimo de ayuda es hacer fotos en esquinas. En esquinas donde esté algo grande detrás de ti. No puede ser, no sé, un paisaje, un caballo, un desierto. En este caso como estoy en ciudad me voy a tomar la foto en una esquina y que atrás se ve un edificio. Esto para qué? Esto se hace para hacer contraste en las fotos y que tú salgas más épico. Así que pues vamos a darle a esa primera foto. Watch en este edificio de aquí, pues aquí nos vamos a tomar las fotos. Puede ser justamente en esta esquina o en esa otra esquina, pero en esa otra esquina hay más sombras. Y pues la neta ya me cansé de hacer fotos con sombras o en la noche porque se miran un tanto apagadas. Quiero que me dé la luz, quiero irradiar energía, así que pues vamos a hacer esa foto. Esta esquina la vamos a tomar, yo voy a salir aquí, pero para esto tenemos que voltear la cámara, así que pues vamos a hacerlo. Siempre da algo de vergüenza grabar en público, pero son los gajes del oficio. He hecho unas en horizontal tanto como en vertical para que salga pues muy bien este video. Vamos al siguiente spot, vamos a seguir explorando. Y sobre todo quiero demasiadas fotos en esquinas porque esas son las que más se pegan en Instagram, así que pues vamos a buscarlas. Bien, ya estamos en el segundo spot que he encontrado. Es como un jardín acá atrás con un castigo en el cual pues si vives a hacer fotos para ti, yo uso mucho los contrastes que te van a funcionar bastante. Los contrastes más que nada son estos. Tú me ves aquí lejos, entre más más cerco me notas con más presencia y poder. Pero sin embargo si me pongo justo enfrente de ti y atrás aparece algo pequeño, yo parezco que soy un gigante. Tal vez tú no lo notes, pero tu cerebro sí lo nota. Así que vamos a hacer unas fotos ahí chidas para ver qué sale. Mira, te decía, aquí este jardín que está acá, a hacer las fotos. ¿Por qué? Porque acá atrás hay un castillo y aquí se vienen a presentar muchos artistas, pero yo dije, este es otro tema. Aquí vamos a hacer la foto para que salga atrás el castillo y nosotros vernos muy bien. Muchas veces lucho de grabar. Es que más que nada los señores saludan a la cámara, no sé por qué. Señores y señoras siempre saludan a la cámara, tienen que saludar. Y los niños siempre se acercan a preguntar qué estás haciendo, es una de las cosas. Y a los jóvenes como yo, pues no. No, obviamente yo si veo una cámara, tampoco le haría caso, ¿pa' qué te la hago? Vamos a cerrar unas fotos aquí, 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 todo eso, para ver cómo salen con el castillo de atrás. He tomado tantas fotos que incluso la cámara se ha quedado sin batería. Ahorita probablemente me quedan 25 minutos, media hora de batería, lo mucho. Pero como estoy grabando contra luz, como estoy grabando un 4K, la pobre batería va a sufrir demasiado. Así que recuerda suscribirte para que sigas viendo más videos como este. Deja tu like, tu comentario de dónde eres, no importa. Tú deja un comentario mínimo de 3 palabras, que eso me ayuda bastante para que el algoritmo de YouTube nos trate muy, muy chido. Sobre todo saludos a esas personas de 18, 23 años y de 23 a 30 años que ven los videos. Y ahora sí, vamos a cambiar de spot. Para probablemente la última y la tercera sesión de fotos, quiero que sea la más chida toda. Porque ya nos queda poca pila. Aquí tenemos este edificio de aquí. Y yo como que me voy a poner entre medio de estas dos palmeras para que salga yo en medio y el edificio de detrás. Y te van a ver la foto para que sea una foto muy aestérica. Y ojo que he terminado y todavía me queda pila. Es muy sorprendente que me quede un poquito de pila. Espero hayas disfrutado del video tanto como yo. Espero hayas disfrutado de las fotos. Si las quieres ver aquí arriba te estará apareciendo mi Instagram. Recuerda suscribirte, darle like y dejar un comentario, bro. Deja un comentario, te lo pego de favor. Pues para que este canal siga creciendo más, ¿para qué más? Y pues la pila ya se va a acabar en cualquier momento. Así que de rato temprano.